Bueno chicos, pues estamos en el día 1 Lo primero que vamos a anotar en el día 1 es el funcionamiento de nuestra incubadora Primero que nada chicos, cuando compremos nuestra incubadora hay que empezar primero siempre con una fila de huevos Para ver como funciona esto Yo en este caso decidí meter los 24 huevos ¿Por qué? Porque al finalizar el mes o al finalizar los 21 días Vamos a ver en qué parte del área se concentra más el calor Ese es el primer objetivo Entonces en este caso vamos a sacrificar varios huevos para tener mejor entendimiento de esta incubadora Yo anteriormente, si lo recuerdan tenía yo mi incubadora casera que hicimos manualmente Y bueno, para ello usábamos este aparatito que es lo mismo que un medidor de temperatura como un medidor de humedad Y bueno, ¿por qué? Porque aquí nos dice una temperatura y una humedad Entonces tenemos que corroborar que efectivamente sea eso Yo ya lo hice y corroboré que la diferencia entre estos dos aparatos es de un grado Entonces no tiene tanta diferencia Lo vamos a dejar así, no vamos a cambiar la configuración que ya viene de fábrica Porque posiblemente uno de los dos esté fallando, ¿no? Pero tenemos una diferencia de un grado de temperatura Así que vamos a hacer esto en el día 1 Como pueden ver, aquí es el día 1 Ya pasó un día Desde que metí los huevos tiene 60 y 61 de humedad Aquí vamos a meter el agua Por acá Yo no lo había entendido a este Este fue mi error Aquí tenemos temperatura Aquí humedad Días pasados Este botón sirve para mover los huevos Y este para ver la configuración de la temperatura Con este subimos y bajamos la temperatura Con estos dos Este realmente no sé para qué sirve este botón Supongo que es un reinicio por así decirlo Trae estas calcomanías No sé a qué se refiere No sé a qué se refiere esto Pero bueno Es el primer día No vamos a notar gran cambio El del día 5 Vamos a empezar a revisar los huevos Con el método del ogoscopio Si se acuerdan como hicimos la vez pasada Que hicimos la selección de huevos A través de nuestros celulares Pues vamos a hacer lo mismo en esta ocasión Para empezar a retirar todos los huevos Que no son fértiles Y bueno Vamos a empezar a retirarlos En el día 5 Que es cuando más ya se ve Un avance en el desarrollo Bueno también como Pregunta y duda básica Yo tenía dudas Si si giraba automáticamente Aquí le ponemos a apreciar el botón Y se mueven Automáticamente Pero yo tenía la duda Si se movían Así automáticamente Por sí sola Sin tener que apretar el botón Yo pensé que era Semi automática Hace un rato Estaba yo esperando Y oí un sonidito Y si efectivamente Se mueven automáticamente No hay que estar cuidando los huevos Es una de las dudas Que más Uno se hace En estas cuestiones Cuando es nuevo Con la incubadora Y bueno Ya resolvimos ese aspecto Ya también Leímos el manual Está un poco complicado Porque viene en inglés Yo no sé inglés Y bueno Más o menos Me dio una idea Con el traductor De De Google Y bueno chicos Pues hasta aquí el video Suscríbete Si no estás suscrito Y síguenos Activa la campanita Porque vamos a estar subiendo El día a día De los huevos De la incubadora Yo soy Noya Y aquí estoy Creadero Castro La incubadora Día uno